Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo Arismendi Rodríguez, soy psicólogo adscrito a Caipadi y en esta ocasión les intentaré compartir un poco a lo que se refieren las etapas de duelo y motivación al cambio y pues con algunas características desde teóricas hasta también sobre todo la parte de abordaje. Espero sea de su agrado y pues no duden en hacerme llegar sus dudas o comentarios. ¿Cuáles son los puntos que vamos a tratar? Pues vamos a dar una breve introducción al respecto y que quede como más claro sobre todo la parte de qué es el autocuidado y lo que implica. Posteriormente vamos a seguir con estado de ánimo y duelo, la importancia de cada uno y cómo está relacionado y asimismo también la motivación o etapas de motivación para realizar cambios, incluyendo al final de esta presentación pues también unas conclusiones. La parte del autocuidado, a por grosso modo es la manera en cómo nosotros llevamos a cabo este cuidado y qué es lo que buscamos que el paciente con diabetes realice o es la permisa máxima que nosotros como profesionales de salud para que el paciente lleve a cabo las indicaciones que nosotros le sugerimos. Pero qué es lo que pasa? El autocuidado también está relacionado. De entrada todos nosotros en teoría llevamos a cabo procesos en familia, con pareja, con amigos, interactuamos con un proceso de sistema de salud, también quienes están en la escuela, quienes están en el trabajo. Ese es como el círculo en el que todos nos ubicamos aparentemente estando sanos. ¿Qué es lo que pasa? Pues eso nos pide llevar una interacción eficaz con este mundo o con estas esferas que acabamos de mencionar. Pero qué pasa con una persona con diabetes? La persona con diabetes le sugerimos y recordar que la parte de vivir con diabetes es eso, son decisiones diarias. La persona día con día va a convivir, va a vivir e incluso en ocasiones puede verse afectada por este diagnóstico. Entonces sumado a lo que todos tenemos en las anteriores esferas que comentaba, pues la persona con diabetes tiene que realizar el plan de alimentación o dieta, ejercicio, medicamentos, controlar su glucosa y todo eso le va a producir un estrés por la obligación o por esa necesidad o las sugerencias que nosotros le brindamos en cada área. Entonces si se da en cuenta, a veces nosotros con las primeras esferas, con las esferas de familia, pareja, amigos, sistema de salud, ya la tenemos difícil o nos cuesta trabajo. Ahora hay que tomar en cuenta todo esto que se agrega a la persona con diabetes, que si bien no nada más es una recomendación, a veces son más de 5 o 6. Teniendo esto en cuenta, al momento del estado de duelo o el estado de ánimo, les quiero dejar bien en claro, lo que vamos a ver en lo que consiste el estado de duelo, el estado de duelo va a ser la parte anímica de la diabetes y las etapas de motivación, pues va a ser la parte de cambio o de cómo el paciente está haciendo acciones para cuidarse. Retomando el punto del estado de ánimo, una persona que vive con diabetes, en mayor o menor medida o a su manera, le puede afectar el estado de ánimo, el diagnóstico y van a existir reacciones comunes. Estas reacciones comunes, como ya les comentaba, es el proceso de duelo y este se genera a partir de una pérdida. Hay diversos tipos de duelo. Nosotros en el duelo que nos vamos a enfocar va a ser en el duelo de la salud, o sea, el gran impacto o lo que nosotros representa, que ya mi salud no está en un 100% y que a partir de ello se va a generar todo un proceso sumamente complejo e interesante. Les enfatizo aquí que es un proceso dinámico e individual. ¿Esto qué quiere decir? Que adelantito como les vaya a mostrar el proceso, eso no implica que sea una ley o que se vaya presentando uno, dos, tres, o sea, que sea algo lineal. Por eso decimos que es dinámico y sobre todo muy individual. Cada quien lo va a vivir de manera diferente, cada quien lo va a expresar de manera diferente. ¿Y cuál es la finalidad o la razón de generar un proceso de duelo? Pues funciona para adaptarnos a esta nueva situación y estilo de vida, siguiendo, como ustedes ya saben, todo el tónico de diagnóstico en diabetes. Las etapas de duelo son cinco etapas. Realmente son etapas en las cuales al leerlas ya nos va hablando sobre en qué consiste este proceso. Las voy a mencionar aquí nada más para que las vayan contextualizando y adelante voy a mostrarles ya la especificidad y con ejemplos claros para que ustedes las vayan diferenciando. Se encuentra la parte de la negación, el enojo o la ira, la depresión o frustración, la negociación o pacto y la aceptación. Entonces son cinco etapas. Aquí les pongo este cuadro en el cual tratamos de ejemplificar de una manera más concreta y para que ustedes lo tengan más claro. La negación es un paciente aquel que no acepta el diagnóstico, es esta incredulidad ante el diagnóstico y la persona lleva a cabo una negatividad, no quiere realizar los cambios, simplemente no quiere cuidarse. Un ejemplo de los que los pacientes nos dicen cuando se le da el diagnóstico, es pues se equivocó el doctor o este no me puede estar pasando a mí. La siguiente etapa que es tristeza o depresión, hay un pensamiento de pérdida, se enfoca a lo que ya no se podrá hacer o lo que en ese momento está perdiendo la persona que en general es pues ya no podré comer lo mismo de antes, me entristece que ya no voy a poder cumplir mis proyectos o hasta aquí llegué. Esos son algunos ejemplos en los cuales los pacientes muestran aquí. La parte del enojo es que se buscan culpables de la enfermedad o del descontrol, entonces el paciente puede culpar a la familia, al gobierno y en general su actitud de este paciente es hostil y pues por lo mismo también no va a tener o no va a querer cuidarse de la mejor forma. El ejemplo que ponemos ahí es ahí, ¿por qué a mí? ¿por qué ahora? Si se dan cuenta, estas primeras tres etapas las ponemos en rojo, no porque sea malo y no porque el proceso de duelo sea un proceso malo, como ya les dije es un proceso necesario para que la persona se adapte a esta nueva situación y a este impacto de vida. Entonces las ponemos en rojo porque son etapas en las cuales se puede ver atentado o se puede ver afectado o el cuidado de la persona con diabetes en estas etapas no va a ser el idóneo y no va a ser las indicaciones que ustedes le están brindando. Digamos que vamos del otro lado conforme a la mejoría o la superación de este duelo. Viene la parte de la negociación, entonces el paciente empieza a realizar algunos cambios, o sea, si bien es cierto el paciente no se cuida en un 100%, en un 90%, pero a lo mejor quizá ya se tome el medicamento como se debe, ya empieza a hacer algunos cambios en la alimentación o sencillamente ya ve la necesidad de acudir a su médico para que le empiece a dar un contexto de su enfermedad. Y pues la etapa ideal es la aceptación y como lo dice el paciente y bien importante también incluir a la familia, se aceptan también vivir con diabetes y pues pacientes y familias se dan cuenta de que se puede seguir viviendo con diabetes. Recordar que la persona con diabetes, como pasa en un proceso de duelo, la familia también va a pasar por un proceso de duelo. Es importante si ustedes pueden incluir a la familia y también será importante que se evalúe la manera en cómo la familia se está adaptando a este nuevo proceso. Ahora les voy a mostrar las sugerencias de abordaje siguiendo ese mismo proceso de duelo. Ustedes pueden darle alguna información al paciente. Como ustedes verán, va a ser como un poco y pareciera repetitivo, sobre todo en las primeras etapas, en las etapas que están en rojo, ustedes van a ver que vamos a poner mostrar empatía, y es algo que todos lo conocen, pero a veces es un poco complicado el llevarlo a cabo y es el ponerse el lugar en el paciente. Yo agregaría es más bien que ustedes se pongan a pensar y que digan cómo les gustaría que los trataran al momento de que ustedes tuvieran diabetes o cualquier enfermedad. Evidentemente buscamos un trato amable, buscamos un trato que sea la información que sea clara, que sea breve y sobre todo que sea un trato cálido. Entonces, en la negación es mostrar empatía, identificar cuáles son los miedos, las ideas o las preocupaciones de la persona, dar información clara y concisa acerca de la diabetes y del tratamiento. Y también ustedes irán viendo que en las etapas iniciales, pues es dar información breve porque el paciente todavía no está preparado para recibir tanta información. E independientemente de cualquier etapa en la que se encuentre el paciente, recordar que entre la información sea más breve, más clara y más concisa, va a ser muy importante. En la parte de la tristeza, como ya les decía, pues también es mostrar empatía, mencionar que la tristeza es una respuesta natural cuando se experimentan pérdidas, persiste la parte de dar información mínima y tranquilizadora, preguntar también las preocupaciones o dificultades ante el diagnóstico, qué es lo que ha pasado a partir de que el paciente tiene o le dieron el diagnóstico, y si ustedes consideran o ven datos clínicos en los cuales el paciente, lejos de pasar de la tristeza, ya está en un estado de depresión, lo irán conjuntando con otra de las pláticas que aquí también nosotros les mostramos, pero si la calidad de sueño del paciente se está viendo afectada, si hay un bajo ánimo considerable, si hay un llanto fácil, si hay una inapetencia, si el paciente no tiene ganas de hacer muchas cosas, pues valdría la pena, independientemente de que sí resulte con o sin depresión, si ustedes ven estos datos clínicos, que ustedes los puedan referir ante un psicólogo o ante un psiquiatra. En la etapa del enojo, igual, ser empáticos, preguntar, investigar qué es lo que más le está molestando al paciente, y evitar involucrarse con una actitud hostil, desafiante, en la cual puede estar, indicaciones muy concretas. Este tipo de pacientes, pues sí, evidentemente van a mostrar un enojo y a ustedes se los van a hacer saber, pero realmente el enojo no es con ustedes, es ante el diagnóstico. Entonces, la empatía, una de las partes de la empatía ante el enojo, es justo no engancharse con ese enojo. En la etapa de la negociación, igual, vamos a mostrar esta empatía, pero aquí ya hay que empezar a sembrar las bases o de las recomendaciones de conductas muy mínimas, muy básicas para el paciente, que no sean complicadas, y empezar a involucrar, aquí puede ser al paciente y a los familiares, que ellos tienen esta responsabilidad para llevar a cabo el tratamiento. En la aceptación, es reconocer estos cambios que el paciente está haciendo, reforzar estos cambios que el paciente ya logró, asociarlos con, incluso hasta con sus laboratorios, y mantener estas indicaciones, preguntar si tiene alguna duda, preguntar qué es lo que le costó trabajo para llevar a cabo su cuidado, y empezar a investigar cuáles son, o cuáles podrían ser esos factores en los cuales el paciente pudiera disminuir o afectar su tratamiento. Ahora vamos con la etapa de motivación. Como les decía, recuerden, la parte de las etapas de duelo es la parte emocional de la diabetes, y las etapas de motivación son las etapas de conducta, del cambio que vive una persona con diabetes. Entonces, en las etapas de motivación, pues, hay muchas teorías, hay mucha literatura, la cual busca explicar cómo se puede favorecer el cambio en las personas, y las etapas de motivación constituyen una dimensión que permite entender cuándo ocurre un cambio. Y muchos han escuchado, o quizás se han preguntado, ¿qué es esto de la motivación? Pues la motivación es esa energía que impulsa al individuo a llevar a cabo ciertas acciones, dirige a este individuo o a este organismo hacia metas y fines deseados. Estas son las cinco etapas de motivación. Les voy a pedir que fijen atención en la preparación, y yo les digo que lo veo como es como el ombligo o el intermedio entre estas dos anteriores y estas dos posteriores. A continuación se los voy a mostrar de una manera más específica. Es importante en estas dos, ¿no? La parte de la pre-contemplación y de la contemplación. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué les digo que veamos a la preparación como ombligo o como la mitad? Que aquí, en estas etapas, solo va a haber el pensamiento o solo hay una intención conductual. Y la distancia para el cambio, pues es relativa o está distante. Ahora, en las otras dos etapas, ¿no? Como les decía, en la otra mitad de la preparación es la acción y el mantenimiento. Aquí ya podemos decir que lo que el paciente pensó y construyó en estas dos etapas los traslada o lo pasa a conductas. Y entonces aquí lo que vamos a buscar es ver esta duración de cambio o cuánto es lo que el paciente está llevando a cabo de conducta. Les presento un cuadro similar al de las etapas de duelo, pero siguiendo pues con las etapas de motivación. También aquí, también tomen en cuenta que los que están en rojo, las etapas que están en rojo, son las que ponen en riesgo el tratamiento o el cuidado que el paciente pues tiene que llevar para estar de una manera adecuada con su diagnóstico. Entonces, en la parte de la pre-contemplación, es que el paciente no tiene una intención y no nota o le da poca importancia al problema del diagnóstico. Un ejemplo es un paciente que dice llevo 10 años sin cuidarme y me siento muy bien, que seguramente alguno de ustedes lo ha escuchado. En la parte de la contemplación, las personas están conscientes de que hay un problema, piensan en hacer algo, pero no se han comprometido del todo o no han actuado. El ejemplo es, pues no he hecho ningún cambio, pero sé que tengo que hacer algo para no llegar al hospital. ¿Cuál es la diferencia, para que quede claro, cuál es la diferencia entre la pre-contemplación y entre la contemplación? Sencilla, la pre-contemplación del paciente no ve, no hay una intención ni tiene ganas de cuidarse. En la contemplación, el paciente al menos sabe que está enfermo, ya sabe que a lo mejor hay un diagnóstico, no quiere llegar al hospital, no quiere tener las complicaciones, pero todavía no establece un plan de acción, ni tampoco es algo de una manera tan cercana a ese plan. Ahora, como les decía en la anterior diapositiva, la parte de la preparación. Aquí el paciente se empieza a combinar, por eso lo pongo ahí en la tabla, se combina esa intención o esas ganas o ese pensamiento de iniciar que tiene el paciente con la conducta. Aquí ya se empieza a ver un tiempo, o sea, el cambio se planea en el mes siguiente, pero todavía no se alcanza un criterio de cambio de una manera, pues digamos, constante y efectiva. Entonces quizá es el paciente que únicamente se toma el medicamento, o a veces sí se lo toma, a veces no, pero ya es un poco más constante, pero le faltan todas las demás áreas de tratamiento, que ya habíamos comentado, alimentación, ejercicio. Entonces el paciente ya sabe que hay un problema, ya empieza a hacer un algo, pero le falta la constancia e integrar las demás áreas. El ejemplo es, hago poco ejercicio, pero planeo inscribirme a un gimnasio pronto. Y como se darán cuenta, la parte de la preparación está en amarillo, o sea, digamos que ya es algo, pues que el paciente ya va avanzando un poco. Siguiendo con las etapas de motivación, ahora si se dan cuenta, estas acción y mantenimiento están en verde, porque pues es el ideal y es lo que buscamos, que el paciente pues realice, ya lleva a cabo, ya empieza a llevar a cabo, y de una manera más constante y frecuente este cuidado. Entonces, diferencia entre acción y mantenimiento. En la acción ya el paciente modifica y realiza las sugerencias que nosotros como profesional de salud les impartimos, incluye gran parte de las áreas, o si no es que casi todas las áreas de cuidado con respecto a su diabetes, y este cambio se da en un periodo de a partir de un día y seis meses. Entonces el ejemplo es, pues además de mis otros cambios, yo llevo un mes aplicando mi insulina adecuadamente, entonces es el paciente que pues ya hizo cambios en su alimentación, quizá pues hace unos dos, tres días ejercicio, y pues también se aplica su insulina. Diferencia entre acción y mantenimiento, podríamos decir que es casi lo mismo, solo que en mantenimiento, es que el paciente lleva seis meses constantes, y sin abandonar los cambios, o las sugerencias que ustedes les dieron, para llevar a cabo el cuidado de su diabetes. Y yo recomendaría, que aparte incluso desde la acción, y así mismo pues en el mantenimiento, identificar y ver el contexto, el ambiente, y sobre todo esas áreas de oportunidad, que nuestro paciente pues todavía se le pueden dificultar, como quizá su trabajo, quizá falta de tiempo, quizá que la familia no lo apoya, identificar eso para justo no llegar a la siguiente etapa, pero pues aquí como lo ejemplificamos es, dice el paciente, llevo seis meses estando en metas de control, o sea, podremos también decir, cómo corroborar que el paciente realmente se está cuidando, pues los estudios de laboratorio, los estudios de laboratorio los podemos comprobar, entonces si se dan cuenta podemos hacer como una línea, o sea, el paciente ya planeó, ya las conductas las realizó, y lo que los avala o lo que los ampara, pues son sus estudios de laboratorio, su peso, o sea, toda la parte numérica que cuadra con los cambios que el paciente llevó. Ahora, en la parte de la recaída, pues la ponemos en rojo, porque sí se agrega, es un agregado en el cual, pues también puede pasar, e incluso a veces hasta es, no sé, no es como normal, pero sí se espera que en algún momento el paciente, pues pueda abandonar el tratamiento, que claro, hay de recaídas a recaídas, quizá el paciente puede recaer una semana, y se recupera en la anterior, o hay recaídas en las cuales el paciente lleva seis meses abandonado el tratamiento, la teoría dice que el paciente acepta que ha abandonado el tratamiento, yo les diría que clínicamente, y a veces, pues el paciente ni siquiera se ha dado cuenta, o el paciente no acepta que ha abandonado el tratamiento, yo les podría decir que la recaída no solo se da en una área, sino siempre va acompañado de dos o más, o sea, es aquel paciente que abandona el plan de alimentación, y abandona también el ejercicio, o abandona el ejercicio, y se deja de tomar el medicamento, o se deja de aplicar la insulina. ¿Cuáles son estas sugerencias de abordaje para la persona que vive con diabetes? Pues en la parte de la pre-contemplación, es brindar información clara y sencilla, con respecto a esto, empezarle a dar contexto, acercar al paciente, sobre esto que usted está, aquí donde usted está, pues está en riesgo, ¿sí? Así mismo también hay que explicarle, recuerden, en las primeras etapas, así como en las del vuelo, el brindar la información lo más clara y lo más sencilla, sin saturar al paciente, siempre va a ser mucho mejor. En la contemplación, es empezar a evaluar y preguntar, ¿cuáles son esas creencias o actitudes que tiene el paciente, con respecto al tratamiento, o a la misma diabetes? Entonces, ¿cómo podemos evaluar eso? Con la pregunta de, ¿usted qué piensa de la diabetes? ¿O qué piensa con respecto al tratamiento? ¿No? ¿Qué piensa con respecto a el plan de alimentación? Y ustedes se van a ir dando cuenta de cuál es el contexto o la actitud que tiene el paciente. Empezar también a identificar desde estas etapas, ¿no? ¿Qué es lo que le pudiera empezar a motivar? ¿O qué es lo que al paciente le pudiera beneficiar? Si comienza el cuidado. Por eso ponemos que, aparte de la información, es empatar las metas de tratamiento con estas áreas significativas de vida del paciente, ¿no? Bueno, entonces a lo mejor si usted se cuida, puede rendir mejor en el trabajo, si usted controla sus niveles, va a evitar esas complicaciones, o sea, como cuestiones con respecto a eso. En la preparación es reforzar, reforzar que el paciente, pues, es responsable de su tratamiento, pero también, como decíamos, ya el paciente comienza a realizar algunos cambios, y a veces, ¿no? Incluso eso puede ser en etapas posteriores, en la preparación, acción, mantenimiento, pero si es un paciente que llega y les dice, bueno, pues es que anteriormente me tomaba 3 litros de refresco, y llega en la siguiente consulta y les dice, bueno, pues ya es que ya disminuí de 3 litros a 1 litro, quizá clínicamente estaremos diciendo, híjole, pues se sigue haciendo daño, pero si lo vemos para seguir fomentando ese cambio, aunque se está tomando 1 litro, pero también es, ok, muy bien, ya lo pudo disminuir, ¿no? O sea, ahí estamos reforzando que el paciente está haciendo ese cambio, entonces ya lo pudo hacer, entonces ahora qué tal si lo disminuimos a medio litro, ¿sí? En la preparación hay que establecer metas claras, alcanzables, y como ya les decía, siempre tomar en cuenta el contexto del paciente, los alcances económicos, los alcances sociales, los alcances familiares, todo en pro y todo para que esto favorezca a que el paciente mejore o inicie su cuidado. En la acción seguimos con el reforzamiento de las conductas que hizo, sobre todo de las conductas positivas que hizo el paciente, y asociarlo también con sus laboratorios, reforzar y seguir diciéndole que el cuidado constante o la manera en cómo se ha estado cuidando, pues es lo que le va a beneficiar más, y evaluar si hay algún área de su vida o de su trabajo, o en general del paciente, que le pudiera estar dificultando, o que pudiera ser una potencial situación de riesgo, para que el paciente disminuya o abandone el tratamiento. Seguimos con la parte del reforzamiento de sus conductas, lo asociamos con sus laboratorios, y igual anticipar las situaciones potenciales de recaída, y remarcar o decir usted, punto, quizá, preguntarle eso, ¿usted creyó que pudiera haber controlado la enfermedad, o creyó que se podría haber sentido tan bien como se siente ahora? Y en la recaída, súper importante, ¿qué fue lo que a nuestro paciente lo llevó a abandonar el tratamiento? Generar y fomentar, o sea, ahí es trabajo en equipo, que el paciente, junto con ustedes, se genere un plan para salir de esa recaída, y volvemos a la parte, retomar el contexto, y sobre todo, el qué fue lo que lo hizo, que el paciente abandonó. Como conclusiones, es importante determinar la etapa de duelo y motivación del paciente, para que aproveche las recomendaciones que se le dan en la consulta, y para que se fomita el cambio conductual. Y así mismo, pues para que el paciente mejore su calidad de vida, y aprenda a vivir con diabetes.